La profesora Liliana Noriega, directora del coro juvenil Quiero Cantar con Matiz Musical, se está preparando para presentarse en el VIII Festival Coral de Cuerda, evento que se llevará a cabo en Bucaramanga durante los días sábado 3 y domingo 4 de junio. La directora del coro destaca lo que el grupo está haciendo. Estamos haciendo cultura, las academias de música Quiero Cantar y Matiz Musical, estamos apostándole a la juventud a que desarrollen actividades musicales y en este caso la parte coral. Tenemos edades entre los 7 años y los 17 años. El objetivo de la participación en el festival tiene una clara meta, bien definida, exponer el arte musical en diversos escenarios. Sí, nuestra apuesta es mostrar nuestra agrupación en diferentes eventos, queremos apostarle también al Festival Coral de la UIS, también en Zapatoca que será en noviembre. Realmente tenemos un gran talento entre los niños, ellos poco a poco han venido entendiendo cómo es el cantar, cómo es cantar a dos voces y pues hace una muestra que nos hace participes en los eventos. ¿Melodías que llevarán? Sí, vamos a llevar dos obras de folclore hebreo, realmente son obras que están construidas para coro juvenil de un maestro extranjero, Naplan, su apellido. Entonces las obras se titulan Hazlo ya y Ginematov, todas están en función, en un texto relacionado con convivir, tener paz, ser fraterno. Y la otra obra sí es de tipo colombiano, es canción de cuna para rullar un arroyo, es una guabina, vamos a hacer una mezcla con otra canción que se llama Riachuelo, con el fin de mostrar la parte vocal, es decir, no va con acompañamiento instrumental, sino los niños van cantando a dos voces. La profe Liliana dice que para poder tomar parte en el certamen se recurrió a la ayuda privada y pública. Tenemos un proceso también pues de dos años atrás, el cual nos fortalece vocalmente. De esta manera pues también tuvimos que buscar apoyo por parte de las empresas públicas y privadas que estamos pues logrando ya, algunas nos han dado un sí, estamos pues a puertas de lograr que podamos tener todos los recursos porque pues desplazar a 23 niños, más la parte logística, estamos hablando de 27 personas quienes tienen que estar sábado y domingo en Bucaramanga, es decir, una noche allí. El mensaje de las interpretaciones hebreas dice que el mundo necesita tres cosas, verdad, justicia y amor. Además que todos debemos ser hermanos en este mundo.